lectura breve hola mundo si hicieras un viaje alrededor del mundo aprenderías sobre muchas culturas y tradiciones distintas conocerías a personas distintas probarías comidas distintas y oirías tipos de música distintos también oirías idiomas distintos todos los países tienen maneras especiales para decir hola adiós y gracias entender las tradiciones e idiomas distintos nos ayuda a vivir en armonía qué tradiciones son parte de tu herencia alemania china kenia brasil brasil hoy au au hola hoy adiós adeus gracias obrigado china ni hao wang wang hola ni hao adiós saiyan gracias sí sí kenia jambo wuf wuf hola jambo adiós quajeri gracias asante alemania alemania halo uf uf hola hola adiós adiós auf wiedersehen gracias danke